El Ballet Folclórico de México celebra 100 años del natalicio de su fundadora, la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández Navarro. Nacida el 19 de septiembre de 1917, incursionó en la danza desde muy temprana edad, aprendiendo de los grandes maestros de la época y desarrollando además la visión para resaltar el valor artístico de la cultura mexicana en el escenario. El 4 de noviembre del año 2000, la gran dama de la danza dejó de existir a los 83 años de edad, dejando un gran vacío en la vida artística y cultural de México. Conmemorando 100 años de su natalicio, celebraremos todo el año en los principales escenarios de México y el mundo. México celebra Amalia Hernández